Este miércoles será el penúltimo día de la jornada de vacunación de refuerzo de 40 a 59 años, segundas dosis de 18 y más y primeras para rezagados. Sin embargo, hay un estricto filtro en la entrada, ya que muchas personas han acudido a vacunarse sin cumplir con el tiempo estimado que se necesita para que se les inocule el tercer biológico de AstraZeneca. Ernesto Sánchez Pérez, director regional de la Secretaría de Bienestar Jalisco, informó que, como en cada jornada de vacunación, ha habido personas rezagadas que apenas se pusieron su segunda dosis en el mes de octubre y noviembre, pero a ellos no les toca aún. Hay rezagados, es decir, hay gente de adulto mayor, de 50 y de 40, que se vacunó en octubre, que se vacunó incluso en noviembre, que todavía estuvimos vacunando y que viene por su dosis de refuerzo. Ellos no están dentro del plazo establecido, que son cinco meses. Ese es el detalle, de ahí el filtro en la entrada. Es importante que la gente traiga su certificado o su última dosis aplicada en agosto. Recordó que también hay dosis de Sinova, pero solo es para completar esquemas de vacunación de 18 y más. En cuanto al certificado de vacunación, el funcionario destacó que no han tenido alguna denuncia o queja de que se estén falsificando el documento, recordando que esto sería un delito federal. Ese certificado es emitido únicamente y exclusivamente. Nosotros lo capturamos como Secretaría de Bienestar y es un documento oficial por parte del gobierno federal. En hechos concretos no tenemos. Una denuncia tal cual de que nos hallan a nosotros como bienestar aquí en Vallarta señalado algún punto de venta, no lo tenemos. Pero sí es importante hacer un llamado a la ciudadanía que sí ubica ese tipo de situaciones, nos lo haga saber para nosotros establecer la denuncia correspondiente. Cabe mencionar que esta jornada de vacunación va a concluir este próximo jueves 3 de febrero. Con imágenes de Ixia Rodríguez para CPS Noticias, Brenda Beltrán.